¿Quieres ser mi novio? Sí No, 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 no ¿Te puedo dar un beso? No, 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 no No, 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 no ¿Pero qué hiciste, mamá? Tú eres muy chiquita para tener novio ¿Qué te pasa, Renata? No puedes controlarme toda la vida ¡Lo arruinaste todo! Aparte, ni siquiera me gustan las princesas ¡Me gustan los vampiros, mamá! ¡Ay, de las princesas! ¡No! Esta era mi oportunidad para ser novia de Michael ¡Y tú lo arruinaste! ¿Qué novia? ¿Ni qué novia? Muchachita esta No, no, no Dame que vaya a hablar yo con ella, ¿sí? Ya hiciste suficiente Claro, voy a consentirla No voy a consentirla Voy a arreglar el desastre que vos armaste ¿Qué desastre? Basta, no me disputas Está lleno de gente Es un papelón para ella Sí, sí, sí Ay, Dios mío Salte No quiero hablar contigo, mamá ¡Salte! Mi amor, soy yo Papá ¿Puedo pasar? Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que pueda estar yo, papá? Gordo Pero Tu mamá lo hace porque te quiere No lo hace de mala Me controla porque me quiere ¿Así es? Bueno, pero ya lo hablábamos esto Vos sabés que Estás creciendo Y ya no sos más su nenita Entonces Le nace esto de controlarte un poquito más Yo sé que a ella le gusta controlar absolutamente todo Pero Te ve creciendo Y eso Le cuesta Lo está procesando Se está demorando mucho Me controla literalmente todo No puedo No puedo No puedo Mirá, yo sé que vos querías una fiesta de vampiros ¿Sí? Como te prometí Cuando termine el cumple acá Nos vamos a ir a ver tu peli de vampiros ¿Sí? Y... En cuanto a Michael Bueno, yo voy a tratar de hablar con ella Para que... Te dé libertad Un poquito ¿Sí? Con eso Ojalá fuera solo tú, papá No digas eso, ¿ok? Tu mamá te quiere mucho Yo sé que la querés mucho ¿Sí? Y olvídate de todo esto A ver, yo ahí le pedí a tu tío que vaya a comprar una torta nueva Así que vamos a tener torta Y vamos a disfrutar con tus amigas ¿Sí? Dale que ya llegó el mago ¿Sí? Vamos, vení Cosita Todo me hago cargo yo de todo Y son unos malagradecidos Me quiero ir de aquí Ya no quiero ser más una adulta No quiero ser más madre No quiero ser más esposa Quiero volver a ser una niña Ay, me quedé dormida El cumpleaños de Renata La torta me va a matar Mejor me apresuro Ay, le tengo que comprar otra torta de cumpleaños Soy una niña Ay, ¿qué me pasó? El deseo Ay, no Mi chiche Ah, nunca tuve Pero, ay, el cumpleaños de Renata Pero no puedo salir como una niña Tengo que ser una adulta Ay, ay, tengo que solucionar eso Y para mi próximo truco De David el Magnífico Haré aparecer una paloma Con ustedes un sombrero sin nada ¿Verdad? Sí Ahora, dándole toques Poniéndomela Aparecerá la paloma mágicamente Y... ¡Alacazán! Uy, ¿y la paloma? Tranquilos todos, estoy bien No se preocupen Soy una niña, pero lo voy a solucionar ¿Alguna compañerita de teatro o tal vez? ¿Cómo andás, mi amor? ¿Todo bien? ¿Por qué no te sumás al show del mago? Que estamos viendo al mago ahora Después hacés tu monólogo ¿Y la torta, mi amor? ¿Qué dijo mi amor? ¿Sí? No, yo... Eh... La torta ya la limpiamos No te preocupes por eso Vení, vení a ver el show ¿Comiste mucha azúcar? ¿Puede ser? No importa, vení Vení a ver el show del mago Vení, vení Sentate acá Sí Actúa re bien, ¿ah? Sí Bueno, a pesar de que falló mi truco Seguiré intentándolo Pero déjeme buscar a la paloma No puedo creer lo que hizo tu mamá Ay, ¿verdad? Es completamente horroroso Como si Michael y tú Son el uno para el otro Ay, ¿verdad? Son el uno para el otro Sí, pero ¿qué vas a hacer? Es como las novelas Si mi mamá no me deja estar juntos Nos vamos a escapar Michael es influencer Y tiene plata Pero eso está mal ¿Y a ti quién te pregunto? Nunca te había invitado Es que soy una prima muy, pero muy lejana Ay, tan lejana que nunca te había visto ¿Ya le viste la ropa? Ay, tengo que volver a ser adulta Tengo que solucionar esto Pobre mi pastel, no puedes creer Ojalá funcione Ojalá funcione Ojalá funcione Quiero ser adulta Quiero ser adulta Quiero ser adulta Ay, si no funcionó Ay Tengo que hablar con Rafa Pero no me lo va a creer No, pero es la vida de mi amor Bien Bien tu primo Está caliente de perdón Sí, sí Me olvidé de avisarte Che Creí que iba a ser peor tu primo, ¿eh? Ay, se esfuerza, pero Los vicios no los dejan desarrollar Ah ¿Cómo que le dices a tu mamá? El vago de os El vago de os Ay, bueno Ya, cambiando de tema, Rafa ¿Cómo va lo tuyo con Zoraida? Desde la última vez que me contaste y eso La verdad La verdad que bastante mal, amigo Es como que hablas con ella y no escuchas No hay Es como hablar con una pared Todo quiere controlar Todo quiere manejar Con Renata se lleva cada vez peor Yo trato de generar un vínculo con nosotros Y tampoco, ¿viste? Nada De nada De nada Todo es trabajo, estructura No tenemos libertad Pero, bueno Tal vez Ella quiere un papel más protagónico Contigo como pareja Tal vez con ella como su hija Lo intenté Lo intenté De hecho Organicé un viaje para que nos fuéramos Y me criticó todo el viaje Porque no lo había organizado ella Y le compliqué los horarios Pero no creo que lo haga de mala intención La verdad No, no Es que no hay mala intención Eso es lo peor de todo Nos queremos un montón Pero yo siento que ya no funciona Incluso para Renata O sea, Renata se siente incómoda Siento que estoy No necesito un sargento Estoy viviendo en una cárcel No creo Tal vez... ¿Qué te pasa? Si yo lo único que quiero Es que esta familia funcione Y tú no colaboras Soy una niña Soy una niña Me tiene que creer ¿Pero tú no es niña? No sé La misma de antes La de la actuación ¿Estás bien, corazón? ¿Necesitas algo? Señor Le tengo que decir algo Sobre Renata ¿Qué pasó con Renata? ¿Está todo bien? Es que la escuché hablar con Michael Y decían que se iban a ir Hoy mismo de la casa Son niños No, no, no ¿Cómo que se iban a ir Hoy mismo de la casa? Míralos Están yendo Pero... Ay, Dios Me cuidas la sienta Sí, sí, sí Dale, dale Niña ¿Tú cómo te llamas? Ey, 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 ey Ey, ey ¿Se puede saber a dónde van? Y vamos a la tienda A comprar dulces, dulces Dulces A la tienda a comprar dulces Pero acá tenés un montón Vas a abandonar a todos Tus compañeritos de cumpleaños Están todos tus invitados Y vamos a comprar menta Sí, eso Porque están en menta Ay, claro Me olvidé de comprar las mentas Qué tonto Porque vos sabés que justo Me contaron adentro Que se estaban escapando Para irse a vivir juntos Ustedes dos Los dos solos No, 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 no No, no Ah, no No, no, no Vos, Michael, sabías que si se llegan a ir a vivir juntos Cosa con la que yo no tengo ningún problema No, por supuesto Pueden hacerlo Pero Tendrás que vender la Play Para poder mantener la casa La comida A ella ¿Qué? ¿Vender la Play? No, no, yo, no Yo no Oye Hombres No se puede confiar en los hombres Te ibas a ir, en serio Podemos hablar un segundo Antes de que te escapes Vení acá Escaparse En serio Nosotros no nos escapamos Nosotros enfrentamos las cosas Las hablamos Mirá, yo sé que está difícil La situación con tu mamá Y que no son tal vez Los momentos más felices Que estamos viviendo como familia Pero Escaparse no es la solución Perdón Yo en verdad no sé Ni qué pensar Yo lo hice Es porque No lo sé Tranqui, bebé Tranqui, tranqui No pasa nada ¿Sí? Vení No pasa nada Me equivoqué Me equivoqué demasiado En vez de disfrutarnos Los estuve lastimando todo el tiempo Mientras que jamás me di cuenta Y recién ahorita Y recién ahorita cuando Tengo que ser niña de nuevo Tengo que dar cuenta Mirá Hay algo Que para nosotros es muy importante Tu mamá y yo siempre te enseñamos a comunicarnos A hablar A decir las cosas Yo sé que ahora estamos peleando mucho Y que tal vez Está complicada la relación con tu mamá Pero dale un tiempo En serio Y conversemos las cosas Irte Con un chico Que estás enamorada Yo sé que estás muy enamorada de Michael Y Michael me cae muy bien Y sobre todo Que fue tu primer beso Yo lo sé ¿Qué? Se dio su primer beso y no me contó Pero Con tu mamá queremos que aprendas a tener una relación sana Y nosotros podemos enseñarte a tener una relación sana Con comunicación Que vayan creciendo juntos Que no se apuren Que vos te sientas cómoda en todo Que eso es importantísimo ¿Sí? Es importantísimo que vos Sepas tener y crear relaciones sanas Entiendo tu rebeldía Y que te quieras escapar Y yo también lo hice de chiquito Hasta tu mamá lo debe haber hecho probablemente Pero tenés un lugar donde te aman Tu mamá es así porque te ama Y yo soy así porque te amo también ¿Sí? No te escape, gordi Quédate acá que te queremos Y te vamos a cuidar Y cuando Crescas y Ya tengas la edad suficiente Vas a poder irte a vivir sola Y te vamos a acompañar también en eso ¿Sí? Quiero mucho, gordi Feliz cumple Gracias Vení, vamos por allá Pero secate las lágrimas Es tu cumple, te tienen que ver contenta Eso Con alegría, con alegría Vení, vamos Tú tampoco me contaste cuando te diste el primer Mamá Pero ¿cómo sabes que... Que... Tranquila, eso le pasa a todas las mujeres de la familia ¿Pero entendiste lo que hiciste mal? Sí Fui muy dura con ellos Ahora lo entiendo En vez de... Tantos maltratarlos Tuve que haberlos disfrutado ¿Sabes que tú también eras muy rebelde? Yo también tuve que entender lo mismo Tienes una responsabilidad muy grande Ahora que tú te has dado cuenta de cuál es el error Tú tienes que romper con este ciclo La familia es para disfrutarla Tienes que ser comprensiva con tu hija Lo que te hubiese gustado a ti que yo haga contigo Tienes la oportunidad de hacerlo tú ahora y mucho mejor Sí La familia es para disfrutarla Para vivirla Para gozarla Y tienes que respetar también la forma de ser de tu hija Déjala ser libre Déjale decidir por ella misma Tú no puedes tener el control de todo No puedes manejarlo todo Así vas a sentirte tú también libre Vas a poder disfrutar Respirar Gozar de todo Eres la responsable de romper con este ciclo Yo lo intenté Traté de cambiar contigo Después de haberte exigido tanto Y de haber sido parte de esa rebeldía también Tú lo puedes hacer Estoy segura de que lo vas a hacer bien ¿Y ahora? ¿Cómo cambio? ¿Cómo soy ahora? Es fácil Con amor ¿Sí? Déjame darte un abrazo ¡Volví! Te dije, es cuestión de amor Bueno, tengo que ir a recuperar a mi familia Sí Anda, pero espera ¿Y eso? Tienes que ponerte Úsalo ahora Para Renata, ¿verdad? Sí Gracias, mamá, eres la mejor La torta igual me la mandé a tu primo a buscar, así que ahora vamos a... ¡Hola, por favor! ¡Mamá! ¡No! ¡Volviste! ¡Y diste de vampiro! Sí, que la vista es verdad Quería pedirte perdón porque debí haberte escuchado más Realmente he sido muy exigente contigo y con tu padre Y quería pedirles disculpas Y traje muchas capas y muchos dientes para todos tus amigos Muchas gracias, mamá Te amo ¿Ve a jugar con ellos? Ya ¿Quieres? ¿Quién es esta y dónde está mi esposa? Bueno, tu esposa cambió, todos tenemos derecho a cambiar, ¿sí? Me encanta esta nueva versión A mí también, la verdad que sí necesitamos darnos un cambio Una nueva oportunidad, tal vez Sí ¿Quieres ponerte la capa? Obvio que sí, que me quiero poner la capa Sí, porque de verdad que ya está Pero vos te podés poner tu disfraz de princesa, si querés No, ya las princesas no me gustan, la verdad Prefiero los dientecitos ¿Ah, en serio? ¿Pero? ¿Vos sabés qué? ¿Qué hiciste vos? ¿Te fuiste a encerrar al armario porque estabas enojada de vuelta? La verdad que sí Me fui a encerrar al armario Lo necesitaba Funcionó, que era lo importante Sí Te amo Yo también te amo ¿Sabés qué? Vino una chiquita ¿No sabés lo parecida vos que era? Y que me decía Que limpie la torta Que cosas así Y más raro Yo no lo creo Dice que era prima lejana Pero yo creo que Tu coronita ¿Te pensaste que no te había conseguido una corona para vos? ¡Casi la café! Este nene Dios Vamos a tomar algo, por favor Gracias Gracias